Viernes 9 de agosto, todavía tenemos este fin de semana a la luna en el signo de Libra. Luna en Libra en este viernes, pues se me antoja así como para ir a un concierto, para ir a un concierto de música clásica, para una exposición de fotografía, para hacer algo artístico, bello, para ir al teatro y ver una obra de ballet clásico. Todo eso nos invita una luna en Libra. Esta luna está siendo trino a Marte en Géminis y está siendo trino a Júpiter en Géminis. Excelente viernes para negociar, para sentarte junto con tu pareja, con tu socio, con tu equipo de trabajo y negociar, porque se da muy bien la negociación. La palabra, la expresión, la comunicación está clara, está fluida, estamos muy claros en lo que queremos, la comunicación se abre, se expande. La luna en Libra está poniendo de su parte para negociar de una manera armónica, de una manera que todos ganemos. Entonces, si te pones a negociar este jueves, este viernes, vas a ganar en esa negociación. Vas a quedar a gusto, vas a quedar conforme, vas a quedar con ese buen sabor de boca que pudiste convencer al otro, pero la otra persona también te convenció a ti. Pero a través de ese convencimiento todos ganamos y todos vamos hacia un punto de crecimiento y de avance. Entonces, está muy bueno para negociar, muy bueno para las ventas, muy bueno para vender un producto, vender una idea, muy bueno para asuntos legales, firmas de contratos, muy bueno para todo lo que es el extranjero también, negociar algún asunto con el extranjero, meter tus papeles de visa, ciudadanía, permiso de trabajo. Todo eso se presta muy bien con este hermoso trino de la luna a Marta y Júpiter en Géminis. Aprovechenlo, ¿ok? Lo pueden estar experimentando jueves, viernes y todavía aplica un poquito el sábado, pero yo les recomiendo que jueves y viernes, si tienes todos estos asuntos que tratar que te mencioné, puedes hacerlos jueves y viernes. La luna libre está haciendo sextil al sol en Leo. Entonces, wow, cerramos con broche de oro este viernes con una luna dialogando de manera admónica con el sol en Leo. Imagínate, excelente para las relaciones, para salir con tu pareja, divertirte, para pasarla bien, para... Se me antoja mucho para matrimonio, establecer un contrato matrimonial, casarte por el civil, establecer el acuerdo con alguien, el acuerdo matrimonial o una negociación con tu pareja también. Entonces, la energía de la luna en Libra está siendo realzada por el sol en Leo. Por lo tanto, el ego no está fuerte, sino que al contrario, el ego lo estamos sacrificando por el bien del otro, por el bien de la pareja. Por eso me suena bastante bien para matrimonio, para casamiento, para una boda civil, religiosa. Muy bonita energía para ello y sobre todo, pues, para negociar, ¿no? Para ponernos sobre la mesa, poner los puntos sobre la mesa con socio pareja, negociar y sacar una buena... Un buen acuerdo para todas las partes. Así es que muy bonita energía que se vive este viernes 9 de agosto. Beneficia bastante, en primer término, a mis amigos de aire, Géminis Libra y Acuario, y en segundo término, a mis amigos de fuego, a 10 Leo Sagitario. Así es que aprovechenlo. Pasamos hacia el sábado 10, mis amigos. Vamos hacia allá. Gracias. 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 Gracias.